Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Quiénes están? ¿Quién está por allí? ¿Cómo les va? Buenas, muy buenas tardes. ¿Quiénes están por allí? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, estamos durmiendo la siesta. ¿Cómo están? Acá estamos. Voy a tomar una sugerencia de una alumna muy querida, Inesita. De los nombres que me gusta mañana y en otras oportunidades entra gente, sale gente. ¿Qué tal la perra? ¿Qué tal el perro? Y efectivamente estamos en un lugar de mucho tránsito. Así que hemos buscado ahora otro lugarcito. Miren mucho más íntimo. Ahí lo tienen. Miren el día precioso. Qué fácil. Un día que del sol. Hemos puesto una luz así atrás, un cuadro de honor. Rosa Tinti. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy a la mañana estuvimos analizando algo de la película Babel. La película Babel de Alejandro González Iñárritu. Es la tarea que nos convoca para el día de la fecha. Cuando digo que es la tarea que nos convoca para el día de la fecha, ya vamos a terminar el mes de julio viendo estas pelis y compartiendo el análisis de estas películas. Sin embargo, les aconsejo que si ustedes quieren, si les interesa, no necesariamente lo vamos a tomar acá, pero pueden ver algunas otras películas, les digo las dos más accesibles, con González de González Iñárritu, las que tienen en Netflix. Tienen Berman, en Inspirada Virtud de la Ignorancia. Linda peli. Si ustedes la ven, la pueden buscar. Y tiene una otra que es una película muy, muy buena, que se llama Héro Renacido. Estoy confirmando, porque hay veces que aparecen en internet, que está en tal cadena, o que está en tal, y finalmente no es así. Bueno, ambas están, ambas pelis están en Netflix. ¿Eh? Y como verán, he puesto para la posición de música, tan, 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 tan. Me encanta. ¿Eh? Para que ustedes escuchen. Y ese es El Renacido. Revenant. Se llama la peli. ¿Eh? Así que pueden disfrutar esa. Es muy buena película. Si quieren después hacer una charleteadita. ¿Eh? El Renacido es muy, muy, muy buena película. ¿Eh? Y puede que a ustedes les interese mirarla. ¿Eh? La otra, que me parece también buena, y que también es muy aconsejable si ustedes quieren mirar. ¿Eh? Digo, me parece un poco más aburridonda. Pero bueno, esas son apreciaciones de cada uno, ¿no? Eh, yo no estoy acá para, para... O sí, puedo compartir con ustedes un espacio de espectador, pero nosotros tomamos muy en consideración, eh, la película, ¿cuándo? 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 Nos parece que es interesante, o que nos sirve, con, tenemos una intencionalidad para analizar. Acá les pongo el link, eh, bueno, es súper largo, pero con que le hagan click, está, esa es El Renacido. ¿Eh? Es una película con, eh, DiCaprio. Y la otra, que les sugería, que es muy linda, ¿eh? También es Birdman, ¿eh? Ahí les pongo el link, ¿eh? Ambas son películas muy de Hollywood, quiero decir que son películas con mega estrellas de Hollywood, pero además están hechas para el cine comercial, ¿no? Eh, ahí tienen las dos, los dos links, para que los puedan ver. Hola, Vivi. Buenas y soleadas tardes y sirenes, ¿cómo andan? Maite. Buenas, buenas. Escucho muy bajo. Yo estoy hablando lo más alto que puedo. Hola, Celes. ¿Eh? Eh, y nosotros habíamos quedado. Hola, Ana María. Eh, Birdman es linda, es interesante. Eh, hola, José. Bueno, y ahí les estaba diciendo que son dos películas del mismo director, porque por ahí a mí me parece interesante esta parte que como uno le engancha el lenguaje del director, cuando uno puede pasar más allá del comentario que uno puede tener en la peli o la viñeta que viene en Netflix, se trata de esto y tal otro, más allá de disfrutar la película en el sentido cinematográfico, también uno entra como en una conversación con el director que le puede pescar. Algo más. Esta del Renacido es épica. Cuando digo épica no es un adjetivo superlativo, sino que es una película épica que básicamente es eso, ¿no? De la posibilidad de sobrevivir, eh, bueno, a cosas horribles, atacar a un oso, darlo por muerto, que lo abandonen, etcétera, y gestar una venganza, ¿no? Un trabajazo de DiCaprio, realmente. Eh, y es una película centrada en un frío, eh, que caga la tierra, lo cual si quieren, chun chun, se vayan bien, y van y la ven, ahora. Se tildó, ah, no sé si se tildó, ¿qué puedo hacer hasta ahora? Acá parece como que está todo bien, porque miren, yo hago esto, eh, tengo ahí y transmito, ah, miren como me veo, me veo dos veces, eh, entonces, eh, voy escuchando y voy viendo cómo se ve para chequear, eh, entonces a ustedes sí también les agradezco que me avisen, si se escucha bien, si no se escucha, etcétera. Bueno, avisos parroquiales, eh, todos los cursos que son, eh, Babel está en Netflix, no, Babel no está en Netflix, eh, todos los cursos que son anuales, de italiano, con Gastón, todos los cursos que veníamos dando, con Rodrigo, con Cárdenas, todo eso continúan y ya esta semana, y la primera de, de, de mar, de agosto empezamos, ¿no? Eh, la que sigue va a ser de inscripciones para cursos nuevos, y acá les vamos a pedir, todo eso va a estar en Facebook, se vamos a mandar por WhatsApp, pero para que todos sepan algo que es una realidad, en ese programa ahora somos muy poquitos, estamos con la Sole, el resto, la Dani, bueno, Adriana, la contadora que trabaja así en part-time, o Rodrigo, y eso nos hemos puesto a la espalda todos nosotros, y no podemos ser más por una cuestión financiera, porque efectivamente las macrículas bajaron un montón, entonces le pedimos que ustedes de su casa colaboren, difundiendo, animando a otra gente que se inscriba, compartiendo la propuesta, tirando ideas, sugiriendo unas cosas, como lo vienen haciendo muchos con la cuota esta solidaria, invitando a otros que lo hagan, porque bueno, estamos en una situación que era inesperada, pero además de inesperada, si era esperada, que iba a ser muy larga, muy larga, muy larga, y las cosas, lejos de mejorarse, por ahí son fluctuantes, por ahí parece que mejoran un poquito, y volvemos al punto, hacemos un paso por atrás, uno para adelante, así que bueno, vamos a ponernos con todas las pilas que podemos, y seguir metiéndole patas, pero les pedimos que nos ayuden a difundir, animar a otros a que se sumen, porque bueno, un poco el sentido es esto, ¿no? Bueno, vamos con Babel, vamos con Babel, y después recuerden que vamos a hacer una pequeña votación de qué directores les gusta más, yo les había dicho que por lo menos se podía resumir, no se podía resumir, todo lo contrario, se podía desglosar esta película en al menos, en al menos, tres capas diferentes, ¿no? Muchas, pero algunas de las que abordamos era lo de las niñeces y la forma en que estos niños están desprotegidos, Olga Marzolini participó muchísimo esta mañana y varios, mencionando primero las ausencias de las madres, después del atravesamiento de la muerte de los hijos, ¿no? Y que son temazos, digamos, del cine, de la literatura, que ni más ni menos que perder un hijo y la pérdida de hijos que se producen en la película, ¿no? La de los chiquitos de estos morroquías, pero además el duelo de esto y a su vez la pérdida de los padres o las madres, entonces sí hay como una desolación trágica en Babel, en las otras aparece, pero no con la fuerza de este momento, pero también, y en eso quería citar a una referencia que yo les agradezco todo, 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 las sugerencias que ustedes me hacen, como les decía la adiviné, respecto de la mayor privacidad en el aula, en esta, que es un aula, ¿eh? También lo que se les ocurre respecto a las peles, ahora les estoy copiando acá, y se los voy a copiar en el grupo de WhatsApp, una de las intervenciones, porque para mí es como levantar la mano de, en este caso es Graciela Suberana, dice, busqué en la Real Academia el significado y además de aludir a la Torre de Babel, es el lugar en que hay un gran desorden y confusión donde todos, donde hablan muchos sin entenderse, ¿no? Ese significado es un significado que seguramente a nadie se le escapa, ¿eh? Porque es como, está dentro ya del orden de la cultura, o sea, no sabe del mito de la Torre de Babel, muchísimas gracias, Graciela Suberana. Y después, ella se tomó otro trabajito, ¿eh? Que es el de, ahí se los copié, el de la palabra Torre, dice, la que levantada fuera de los muros de un lugar fortificado, servía no solo para la defensa, o sea, para mantener el lugar cerrado, sino también de atalaya, como sitio para mirar lejos por fuera del encierro. Quizás eso también nos esté invitando el director para salir a la confusión, hay que adoptar nuevas miradas, él sin duda aporta muchas. Bueno, gracias, Graciela. Y vamos a algo que yo les decía, que a mí me parece que es muy, muy importante. Una, que me parece que es muy significativo, es el lugar, esto que les decía antes, que tiene la palabra y el silencio, creo que era Olga, ¿no? En donde hay en la chiquita japonesa un silencio, que es mucho más expresivo que la palabra, y las escenas donde está ella no se escucha nada, o sea, se percibe el no sonido que percibe un sordo, ¿no? Pero que de todos modos retirar toda aferencia auditiva nos pone en lugar que en algunos nos puede angustiar muchísimo, ¿no? Y esto me parece bueno, cuando aparecen palabras, aparecen expresiones muy cortas, ¿no? En la parte en la que... Don Partiu Bay, de Bolling, me parece, ¿no? Entonces le dice, bueno, te quiero. Muy corto, son comunicaciones muy cortas. Y esas comunicaciones también, estoy hablándolo, por ejemplo, para el matrimonio yanqui, ella, ¿qué pasa? En la crisis esa le retira la palabra, o sea, no habla más, ella está dolida, está enojada, ¿no? Y, por ejemplo, uno ve a los hermanitos marroquíes, y también estos pastorcitos, hablan muy poquitos y se siente el disparo del rifle, se escuchan el ganado, ¿eh? Entonces, ahí él, además, y acá voy, de los lenguajes distintos, y en esto, sí me parece que es importante entender qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es, sin lugar a dudas, un sistema que tiene signos, esos signos se combinan de una manera, de ciertas reglas, esas reglas tienen que ver con el sonido de las palabras, también tienen que ver con la gestualidad, también un lenguaje está conformado de manera sistemática por el ordenamiento, ¿no? de los significantes, y además ese ordenamiento le da sentido a lo que uno va viviendo, le asigna sentido y sacamos sentido. Pero nosotros podemos reconocer que lo que más conocemos es el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, o sea, cuando hablamos de un idioma seguramente pensamos la lengua materna, fíjense la importancia que tiene esta palabra en esta película, en donde lo materno viene dado, y además reconocemos lo que son las lenguas extranjeras, los idiomas que nos son extraños, en donde es linda la experiencia de ver una película en japonés, o ver una película en chino, en donde uno no entiende nada, o sea, nada, porque si uno no ha tenido la experiencia con ese idioma, no hay nada, nada, nada comprensible, y digo, no hay nada comprensible porque no hay nada compartible, porque se tiene que establecer un puente, ¿no? en donde, qué sé yo, la palabra auf Wiedersehen en alemán quiere ser hasta la próxima vista, pero yo tengo que aprender el verbo ser, wieder que es a la vuelta, auf que es una preposición, entonces voy a hacer toda una mediación para entender que eso quiere decir auf Wiedersehen en alemán, bueno, lo mismo pasa con cualquier idioma, entonces siempre ese espacio de mediación entre una lengua y la otra genera un espacio de superposición y de construcción de coincidencias, por lo cual yo puedo traducir, puedo hacer el efecto de pasar a la otra lengua lo que estaba dando, pero siempre en ese pasaje hay como si perdiéramos una X cantidad de granos, como si perdiéramos volumen, y además perdiéramos fuerza, ¿no? con eso que estoy diciendo, ¿qué es lo que estoy diciendo? que si bien yo logro entenderme, necesito la mediación, ya sea del diccionario, del google, de un traductor, y esa mediación implica un éxito en la comunicación, pero también el fracaso de la intersección entre las lenguas, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, y de ahí aparece, a la Biblia, me olvidan que un beso grande, gracias por la grapa, pero lo que dice la Biblia, hasta le dice, en la cuestión bíblica, la torre de Babel surge de la confusión como una maldición de no entenderse por la desobediencia y los pecados de sus poblados, bueno, ese significado, que tiene que ver con la desobediencia y con el orgullo, con el desafío de querer llegar tan alto como Dios, la palabra que genera, que, bueno, yo creo que les había puesto una nota de González Ñor, lo que le costó a él encontrar el título, y de pronto dijo, Babel, ¿no? Porque, en realidad, y esto para mí es importante, es que, hay un lenguaje, que no tiene confusión, hay un lenguaje que, no requiere la palabra, por lo cual no hay mediación, porque es, la crudeza de la emoción, ¿no? Si yo estoy llorando, se puede que ustedes, no sepan exactamente qué, pero pueden saber que algo, triste me convoca, una impotencia, quizás alguna bronca, algo que está por fuera, pero solo la expresión de las lágrimas, la contracción de la, de los músculos de la cara, la mirada, el bajar la mirada, conforma una cantidad, de señales para el otro que me está viendo, y esas señales, dicen, o connotan, quieren decir algo, que no es exactamente, no podemos saberlo todos, pero sí sabemos, de la emoción, al contrario, a los lenguajes, sistematizados, a través del significante, donde decimos, no estacionar, quiere decir, acá no puede parar el auto, no sé si me explico, no hay un segundo significado, bueno, esta diferencia del lenguaje, donde el lenguaje de las emociones, de lo estrictamente humano, del cuerpo, es, entre comillas, más verdadero, o más auténtico, también, produce una brecha, de, entendimiento, o de, no entendimiento, eh, el cual, y esto es muy interesante, como que no tiene traducción, por ahí tenemos que decir, el otro, pero no te das cuenta, que está llorando, o está enojado, no le hables ahora, o sea, porque ahí sí viene, lo de la correspondencia, eh, humana, eh, lo de la correspondencia, que tiene que ver, con, la, eh, el estado del cuerpo, eh, el estado de, el modo, en que esa persona, se comunica, eh, o no se comunica, con el otro, un segundo, un segundo, cuando les decía esto, ay, ven acá, bueno, la redona la interrupción, estas cosas pasan a veces, eh, entonces les decía, ese, dos lenguajes, es que algunas tienen que ver con esto de la traducción, de perderse en la traducción, como la película, de Coppola, donde efectivamente, lo esencial es humano, pero lo que nos conecta, más allá de todas las diferencias, y esto que digo, nos conecta, más allá de todas las diferencias, fíjense que él pone, Brad Pitt, eh, que es norteamericano, que es Blanche, la actriz de la Nueva Ranza, Rinko, creo que se llama la chica, Kikuchi, que es japonesa, eh, Gael García de Amaro, estas personas que pueden, o no compartir, y él mismo decía que la filmación, parecía una torre de Babel, porque se hablaban todos los idiomas, eh, pero hay otro lenguaje, que es este, entre la coherencia de la mente, y el corazón, donde, pum, las tragedias, y el dolor, producen encuentros brutales, entre unos y otros, donde no se necesita la mediación, que conlleva la confusión, fíjense que, en lo de González, Inés Ruti, más de una vez, nosotros vimos, un accidente, un estallido, que vos decís, pum, eh, esto, eh, hace que todos coincidan, no, eh, dice Valguita Marzolini, la esencia de lo humano, es el habla, es lo que, nos hace diferente al resto de los humanos, al resto de los animales, perdón, sí, eso es, eso es cierto, pero también es cierto, que el lugar del lenguaje, puede ser el lugar de una confusión, de acuerdos, eh, esta cuestión de traducirnos, de tratar de entendernos, es decir, pero, en donde hay, efectivamente, eh, una, un encuentro, del significante puro, o sea, de lo más, puro de decir, bueno, yo veo a alguien muerto, y todos entendemos que es la muerte, nadie nos tiene que explicar, que hay un cuerpo sin vida, eh, entonces, ahí la imagen, eh, el cuerpo mismo, es el que habla, habla, en lugar del silencio, ¿no? Creo que esta película, no creo, estoy casi seguro, que fue premiada por la música, por, por la banda sonora, que es espectacular, también, de, de, Gustavo Santabalaya, eh, entonces, eh, decía, el director, acá se los encontré, dice, el rodaje no ha tenido nada que ver con el que había hecho hasta ahora, dice, en realidad ha sido como rodar cuatro películas diferentes, intentando sumergirnos en cuatro culturas, no verlas desde un punto de vista foráneo, para empezar la logística, ya era todo un reto, pero lo más difícil, la parte emocional e intelectual, Bagbel no solo era un viaje externo, sino interno, nos ha transformado a todos sin excepción, la película también cambió, porque me había obligado a reescribir cada historia, según la cultura y las circunstancias, bueno, este es el punto, les digo que para mí es la película, de la teoría del curso de vida, que empezamos a verlo al inicio, con González Iñárritu, la película, la teoría del curso de vida, que en realidad que dice, cada vida está enclavada en un contexto cultural diferente, las vidas están entrecruzadas, y se reconocen en las transiciones muy lentas, o puntos de giro, ¿dónde se centra González Iñárritu? en ese punto de giro, que es un balazo, en ese punto de giro, que implica que llega un rifle a la familia, en ese punto de giro, que implica haber ido al cumpleaños, a la boda, o el punto de giro, que es haber perdido la mamá, en el caso de la chiquita japonesa, y en ese sentido, también creo que yo les había dejado una nota, donde efectivamente una teoría que sabe, cuando mira la película, ah, bueno, esto está, qué sé yo, en algún lugar del África, no sé si es de Marruecos, o en algún lugar oriental, qué sé yo, de la China, Taiwán, Hong Kong, no hace falta que uno sepa, o en el desierto de México, de Texas, pero es decir, me pregunta, y todo esto que están sufriendo, todo esto que están pasando, esto chico, hacia dónde nos lleva, hacia dónde vamos, es decir, es como la pregunta, de dos cosas, no sólo del lugar donde estoy, sino a dónde me lleva el sufrimiento, o sea, qué sentido tiene, cuando digo esto, es que en realidad, hay algo que es muy importante, pero muy muy importante, que es, la pregunta del millón, es decir, ¿tiene sentido el sufrimiento? Digo, no hay vida humana, no hay vida humana, que puede pensarse sin sufrimiento, no hay narrativa, que puede pensarse sin una cuota de sufrimiento, no hay construcción heroica, miren lo que estoy diciendo, no hay construcción heroica, que puede imaginarse, sin el sufrimiento del héroe, el tema es, qué sentido tiene, o desde donde estamos, desde el lugar de una familia acomodada, en el sur de Estados Unidos, desde una chiquilla japonesa rica, desde unos chiquititos que están criados en el campo, ese acontecimiento que irrumpe, más allá de las confusiones, es decir, ¿tiene algún sentido? Tiene algo, porque es muy claro, que hay diferencias en esta película, en que los personajes, en el lenguaje, no hay duda, japonés, español, inglés, no se le llaman los morroquíes, se le llaman morroquí, árabe, y como yo les decía antes, es decir, está claro que esas son cuestiones que nos diferencian, pero hay un punto, en donde el acontecimiento que se produce, lleva de alguna forma, a todos a unirnos, de manera indistinta, y uno podría decir, bueno, ¿por qué yo a pesar de, miren, nunca jamás en la vida, se me pudo ocurrir a mí, ni creo que a casi nadie, que en términos de imaginación, si yo este curso lo venía dando, ya la estructura de estos cuatro directores, a lo largo de un año, venía desarrollándose, y lo elegí precisamente, por estas cuestiones de González Iñáruti, pero digo, nunca en la vida se me hubiera ocurrido, que iba a haber una pandemia, ¿no? Entonces, sí, alguna de las cosas que yo voy a decir, bueno, ¿qué acontecimientos nos igualan? Son los que son comunes, los acontecimientos en los que vivimos, ¿no? Es decir, porque nos guste o no, la violencia es un acontecimiento que nos une, al que nos roba, y si somos víctimas, ¿no? Al que tiró una bala perdida, y al que muere por la bala perdida, o sea, nos une de una manera catastrófica, nos une de una manera dramática, pero, entonces, en ese sentido, el dolor, la muerte, el amor, son como los temas que ligan, y que unen a la literatura, pero, porque son los que ligan y unen a los humanos, los que nos unen a nosotros como especie humana, sin importar, y esto es muy importante, la forma en que se expresa, o sea, el lenguaje que utiliza, que yo diga, ve como dolor en alemán, pain, o diga dolor, no sé cómo se dirá en otro idioma, en donde el significante es diferente, seguramente el origen etimológico tiene que ver con la cultura, y cómo se añejó esa palabra, cómo se cultivó, y cómo se acuñó, como si fuera una moneda que le identifica, que tiene sonidos propios, tiene una física, tiene un color, tiene un contenido, ahora bien, eso, se genera como barrera de diferencia, lo que es distinto, esto que hace tan bien de González Inierruti, de poner las barreras, en que se cruza, es decir, cuando la bala cruza, al convoy este de extranjeros, cuando la nana mexicana cruza, de un lado y del otro, la frontera mexicana y norteamericana, cuando la chiquita cruza la frontera, entre los que escuchan y los que no escuchan, entre los que hablan el lenguaje de señas y no, pero a su vez en ese cruce, en ese cruce, que hay algo muy importante, hay inmediatamente, hay inmediatamente, un pasaje hacia no formar parte de ese grupo, es decir, esa extranjería que les decía antes, ese entrecruzamiento, o sea, en ese momento en que los pone al otro, en otro lugar, los pone en el lugar del extranjero, en el lugar del que es raro, por lo cual tiene que no entender, pero en el mismo momento en que hace eso, nos pone frente a una situación que es universal, y que ese es el encuentro en el desencuentro, ¿no? Esto que estoy diciendo, es para mí algo que es común, entre 21 gramos, ¿se acuerdan la donación del corazón, y la muerte del corazón, en Amores Perros, donde el que iba uniendo era siempre el perrito, el Rottweiler, ¿eh? Y acá en Babel, siempre hay una estructura, muy fuerte, las relaciones familiares, ya entrecruzadas, ¿eh? por Caín y Abel, ¿eh? La relación entre padres e hijos, ¿eh? Donde esto también tiene mucha presencia, todo el tiempo, ¿eh? La relación entre parejas, o sea, él se mete en la intimidad, pero también hace que esa intimidad, no sea una intimidad aislada, o sea, se mete en la intimidad de quienes comparten el lenguaje, comparten la familia, comparten la ambición, pero también se parten por sus diferencias, ¿no? En ese sentido, era lo que les decía de los hermanos de Amores Perros, ¿no? Pero a su vez, también, se dice, bueno, estos, esto que yo les decía, que les hacía un dibujito, en el mes anterior, y que es muy, muy típico de González Niño, lo que tiene tres, como tres, una pirámide de tres caras, ¿no? Entonces, esas aristas se juntan, porque en la base tienen algo común, que es esta familiaridad, y este acontecimiento en el vértice, el accidente, el disparo, el rifle, el perro, el corazón, donde a todos les hace, como un giro, cuando uno hace esto, uno tiene una cosa así, y esto existe hasta en la matemática, ¿no? Así que si yo tengo muchos puntos, en un plano, distintos, si yo hago esto, en algún punto, voy a alinear, voy a hacer así, que pasen muchos puntos, por una línea, porque el plano, se va a torcer, sobre sí mismo, y va a hacer que quizás, los puntos que estaban alejados, como este y este, mire señora, este y este, yo hago esto, y entonces los puntos, se acercan, o sea, solo, ponerle fuerza, a ese acontecimiento, solo la intensidad, hace que se acerquen, situaciones, realidades, historias, muy distintas, muy diferentes, como, pueden ser, la de esta chiquita japonesa, con sus, correspondientes hijos, marroquías, ¿no? Eso, que produce González, Nianruti, es, lo que les decía, que era imposible, que yo imaginara, que esto, le marco una pandemia, una pandemia global, que nos tomara todo el mundo, y que no fuera, tan, como sucedió, a principios, del 2000, que fueron unas, unas, unas suaves gripes, porque no empieza para atrás, la gripe aviar, la porcina, la vaca loca, que se eso, todas estas cosas, que han devenido, son hoy, eh, casi que, nada, que, que recuerdo, que no siguen a ser, ni paréntesis, en nuestras vidas, ¿no? Al punto, que uno dice, oh, sí, sí, la gripe, a ver, bueno, no tuvo, la fuerza, no tuvo, la fuerza, no tuvo, la contundencia, hacer, boom, eh, de, tensar, o de, unir, eh, esos acontecimientos, de la misma manera, o con la misma intensidad, con que, esta, pandemia, tiene, en que, nos une, eh, nos, eh, casi que, nos condena, a la unión, por el dolor, a la unión, por el aislamiento, a la unión, por la pena, de perder, a seres queridos, es decir, donde hay alguien, que tiene la, que tiene la fuerza, como de un, eh, cataclismo, ¿no? cuando digo que tiene la forma, de un cataclismo, es decir, no hay forma de generar, eh, digo, no hay manera, de generar acercamiento, solo, por la cercanía, eh, solo por, la, posibilidad de estar, eh, más o menos, cerca, por, 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 por la afinidad, sino que tiene que producirse, un acontecimiento, en donde, nos quedemos sin palabras, que ahí es donde quería llegar, ¿no? ¿qué pasó? y este dolor, no tiene cifras, este dolor, no tiene nombre, es una cosa, muy dolorosa, es una cuestión, muy trágica, de decirlo, bueno, eso, produce, como, esa fragua, en caliente, donde uno, cuando mira, eh, y a mí, sí me gusta, esta película, queda una película, de rostros, de planos, cortos, de semicortos, el dolor, en el rostro, de este chico, de Brad Pitt, ¿no? el dolor, en la cara, de Kede Blanche, cuando, eh, cuando siente, que, que está por morirse, que no tiene asistencia, que, la cara de dolor, ¿no? la, 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 los rostros, también, el temor de los chiquillos, ¿no? eh, es tan fuerte, tan fuerte, la condición, de que algo nos duela, ¿no? que, bueno, se requiere de, de buenos actores, ¿no? se requiere de buenos actores, para que, hablen poco, y digan mucho, que esto es lo que les decía, la paradoja de González Inierro, hablan poco, pero dicen mucho, ¿no? dicen mucho con los silencios, dicen mucho con, eh, el horror que hay en sus caras, dicen mucho con, la desesperación, a mí la actriz, esta, eh, española, no, eh, mexicana, eh, la que hace, Amelia, como es el nombre, Adriana, Barranza, Barrasa, eh, es increíble esa mujer, porque, uno la mira y siente la desesperación absoluta, de varias cosas a la vez, de tener una responsabilidad sobre esos chicos, y a su vez sobre un inocente, en la cual está, eh, perdiendo, eh, todo tipo de, eh, todo tipo de, de control sobre la situación, ¿no? eh, poner en Brad Pitt, en Kate Blanchett, o sea, un matrimonista, destruido por la pérdida de un hijo, o sea, que ya están destruidos, ¿no? eh, entonces, en esto, eh, él se ha encargado, me parece, cuando sale el niño, lo utiliza, es hacer la pareja anglosajona, no sé si me explico, que parece tan distante de la familia marroquí, ¿no? eh, es tan distinta a la cultura islámica, el hombre americano típico, con sus dos hijitos, rubiecito, eh, eh, y, 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 y nada, el tipo roga la película también, porque hay algo que lo une muchísimo, que es la desesperación, frente al dolor, la desesperación frente a la pérdida, entonces, de a poquito, de a poquito, de a poquito, don Alejandro González Guinearruti, eh, pone, en estos personajes, eh, la facilidad que nos da a todos de identificarnos y entrar en el lenguaje de la película, esto es lo que les decía, es una película muy dura, pero muy buena, o sea, no he visto, nunca, no he escuchado a nadie, eh, eh, ¡Gracias!